En general ante las placas que salieron para ASRock en AM5, podemos decir que no hubo mucha consistencia en la salida de buenas alternativas, hay una que otra opción en las gamas de entrada que son buenas e interesantes, así como hacia los topes de gama donde se mantuvo a su vez esa buena representación, pero todo el cemento en la gama media dio bastante que esperar, algo que con el pasar del tiempo por lo menos fue evolucionando ante modelos como Light Mixer, que salieron ya con un mercado acentuado y tuvieron una mejor representación. Pero aún después de esta, una nueva opción daría el lanzamiento con una versión alternativa de la Steel Legends, pero desde un chipset no E, algo que aunque pareciese que fuese a empeorar este modelo, en realidad consiguió dar un paso a una de las mejores placas para ese mercado. Y es ante ello que durante este video estaremos analizando la BC 150 Steel Legends para descubrir así que tan buena alternativa sería este modelo a partir de cada una de las características presentadas, y es de aquellas ventajas y desventajas que surgirían para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, te estarás encontrando los mejores precios para esa placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Características generales Y es que empezando con este apartado de características, aquí como sería evidente nos encontraremos con una placa bajo el chipset B650 y el socket AM5, que nos estaría dando soporte a procesadores dentro de Ryzen 7000. Para Ryzen 8000 y 9000 se dará soporte, pero es posible que puedas actualizar la BIOS. Además, hay una posible compatibilidad para próximas generaciones, y para lo cual, en la descripción estarás encontrando un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que sería necesario poseer memorias de tipo DDR5, con un máximo de 256 GB, y por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 64 GB. En relación con sus frecuencias y por el chipset de implementado, se delimitaría de las mismas hacia los 4800 MHz sin ningún tipo de modificaciones. Ya si habilitamos sus perfiles Expo o realizamos modificaciones manuales en overclock, podemos alcanzar hasta 7200 MHz. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaríamos con 4 puertos ZT de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo Ryzen 0, 1 y 10. Adicionales, encontraremos 3 M.2. El principal dentro de esos tendría soporte en PCI Express 5.0, mientras que las otras dos conexiones retrocederían ante PCI Express 4.0. El formato de esas conexiones también tendría distensiones. De esta manera, el primer y segundo M.2 serían compatibles ante tarjetas desde el 2260 al 2280, mientras que la tercera conexión sostendría compatibilidad con tarjetas desde el 2230 al 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos van a presentar dos PCI Express con formato X16. La conexión principal dentro de esas sostendría soporte en PCI Express 5.0 y correría a través de esas 16 líneas disponibles, mientras que la segunda conexión pasaría a contar con soporte en PCI Express 3.0 y correría por dos. En adición a ello, se obtendría tanto un PCI Express X1 4.0 y un M.2 de tipo KE para tarjetas Wi-Fi, donde a su vez vendría su conectividad inalámbrica a partir de la tarjeta RZ616, que nos va a proveer tanto Wi-Fi 6E como Bluetooth 5.2. Cada una de esas características serían acompañadas junto al code de audio ALC4082, y ya entre sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema podemos encontrar una conexión de tipo ARGB, tres conexiones de tipo ARGB, una conexión TPN, una conexión para bombas de agua, cuatro conexiones para ventiladores externos, dos USB 2.0, dos USB 3.2 de primera generación, un encabezado hacia USB 3.2 de primera generación tipo C, así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un HDMI, un DisplayPort, una conexión hacia USB 3.2 de segunda generación por dos tipo C, un USB 3.2 de segunda generación tipo A, cuatro USB 3.2 de primera generación tipo A, cuatro USB 2.0, una conexión hacia un RJ45 de 2.5 Gb, dos conectores de tipo Jack, una conexión para audio óptico y adicional a ello veríamos la utilidad de BIOS Flatback Button. Ya por último nos encontraremos con un VRM que va a contar con un total de 16 fases de alimentación, siendo en este caso una placa de formato de tipo ATX, desde la cual vemos un modelo que vino a rivalizar frente al cliente principal de B650 con Tomahawk, Toffee o Bruce Elite, trayendo consigo aportes acordes a esta gama de productos y permitiendo así que sobresalgan de las mismas, pero a su vez teniendo esa desconfianza por ser una compañía menos conocida en relación a su competencia y que puede ser el motivo por el cual a pesar de sus mejoras, muchos usuarios encaminarían su decisión por otras alternativas. Y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base, que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía Ante esta opción nos encontraremos con una de las mejores representaciones en relación al VRM de esta placa, por lo menos en comparativa con la gama directa de modelos en ese mercado. Estamos hablando de un total de 16 fases de alimentación, repartidos entre 14 para su V-Core más 2 para su SUC. Desde la gestión de cada una de estas fases, veremos al controlador central de RichTech RT3678BE, el cual en realidad tan solo podría llegar a manejar de forma directa 12 fases de alimentación. Es ante lo mismo que para dar gestión al total de fases que se describen, se utiliza el diseño TAMID. De esta manera la única señal puede ser gestionada a partir de dos o más etapas en la misma potencia, y con ello en realidad el controlador operaría en un modo de 7 más 2 para dar gestión sobre el total de fases que se describen. Ya de parte de sus MOSFET pasaremos a contar con las piezas de V-Shake SIG659, las cuales tendrían una capacidad hasta 80 amperes y dejarían un manejo en teoría por parte de su subecorte hasta 1120 amperes. Esto realmente crea excelentes condiciones, poniendo en perspectiva placas como Bruselit o TOF se situarían por debajo del diseño de este modelo, y quedaríamos justo a la par pero con distintos componentes de lo que es el diseño suministrado por Tomahawk, y el que a su vez es el mejor VRM para este segmento. Con respecto a la versión E de Steel Legends, vemos que esta tiene una mayor cantidad de fases, pero peor es MOSFET, y gracias a ello esta versión no E contaría también con un mejor diseño. Por lo que de nuevo, junto a Tomahawk, estaremos hablando de los dos mejores VRMs en este grupo de placas. Aquello tampoco es que cree una distinción sumamente relevante ante lo que sería su competencia, pero sí que nos plantea un punto a favor. Desde el mismo modo, pues no hay limitaciones realmente en cuanto a los procesadores que podemos combinar con la misma. Toda la línea Ryzen 7000, 8000 y 9000 tendrían soporte sin problema alguno con la BIOS correspondiente, y la idea de cambiar de placa a favor de mejores opciones por VRM principalmente se haría si es que tenemos necesidades a fin del overclock. De resto, por lo menos el VRM no debería ser una razón apropiada para querer optar por otra placa base. ¿Con qué ventajas nos estaríamos encontrando? Hay que considerar algo importante con este modelo, y es que salió con un mercado ya acentuado, y con ello pudo tener un producto que con respecto a su competencia, daría las mejoras apropiadas para sobresalir en ese mercado. De esa manera es como podemos destacar en esas ventajas mejoras como el que se equiparase en VRM a la mejor opción de este segmento, que sería la Tomahawk, y a su vez, desde ese mismo punto por el cual se destacó la Tomahawk, ante el aporte de mejores modfets que su competencia, este es el primer punto a tener en cuenta, y uno de los más importantes, y al cual se le suma el que sea uno de los modelos dentro de este segmento con el mejor coedet de audio. Tenemos una DLC 4082, ante una DLC 4080 de la Tomahawk, siendo la placa más cercana. Pero aparte de ello, hay algo más, y es que ninguna de las versiones con las cuales hemos comparado este modelo son versiones E. La ventaja de esas placas, si fuesen versiones E, es que tendrían más de una conexión en PCI Express 5.0, pero hay algo peculiar con las Steel Legends, y es que a pesar de que tampoco es una versión E, sí que da el paso a contar con más de una conexión en PCI Express 5.0, desde el M.2 principal y el PCI Express principal. Aquello realmente es raro, pero nuevamente se establece como una mejora frente a aquella competencia. Y a partir de ahí, la realidad es que todo es común para la gama que representa. Podríamos destacar su aspecto estético, pero aquello ya va más a gustos. Mientras que otros añadidos como su configuración para USB son normales, al igual que la configuración para internet y demás complementos. Y lo único que realmente impacta más allá de esas características es su costo. Tengamos presente que las opciones con las que compite, como Tomahawk, Bruselit y TUF, normalmente están en los $200 dólares. Según el momento del año, puede haber ofertas, pero en general, ese es el costo que tendría esas placas. Y la ventaja de estas Steel Legends es que aún considerando la mejora que aporta, su precio base es de $180 dólares, $20 dólares de diferencia es de una placa que es mejor que su competencia, y que tal cual como los otros modelos, hay momentos en los que se podría reducir aún más ese precio. De esa manera, todo lo que hemos mencionado simplemente describen una de las mejores placas en V6150, hablando de una relación calidad-precio. ¿Con qué desventajas nos estaríamos encontrando? Hay algunos mínimos puntos que podríamos tener en cuenta en esas desventajas, entre ellos el que se dé problemas por anchos de banda compartido entre conexiones. Estos afectarían el segundo PCI Express con formato X16 y los puertos SATA 0 y 1. Si alguno de esos puertos SATA es ocupado, el segundo PCI Express pasaría de correr por 4 a correr por 2. Es algo insignificante, simplemente a tener en cuenta. El resto de limitantes que se pueden dar en relación a esas conexiones serán producto de la CPU a seleccionar, lo cual no depende de la placa. Aparte de ello, la realidad es que poco más se puede tener presente como desventajas, y dar cuestionamientos en cuanto a características que se pueden mejorar, cobraría sentido si es que hubiese otro modelo que plantease mejores apartados ante el mismo costo, algo que no sucede. Hay mínimos destellos en otras placas con las que compite, y que se podrían mejorar en esta, como la Light Mixer ante su cantidad de conexiones para USB, o el que la TUF tenga una doble conexión hacia USB-C. Pero es que realmente, poco más allá de eso podemos mencionar, no hay otro aspecto extra del resto de modelos que replanteen la decisión por esa alternativa. Más allá de cuestionamientos como la confianza que tengas por una X marca, o los modelos que mejor favorezcan a tu construcción, pero eso ya es algo extra que tendrías que evaluar por tu cuenta. Asimismo, el costo es algo fundamental de la placa, ya que si bien se tiene un mejor modelo con respecto a su competencia, también hay que tener presente que, por ejemplo, opciones como Tomahawk, darán una cercanía importante, donde tan solo por las conexiones en PCI Express 5.0 tendrían distinciones. Y si es que el costo de estas consigue reducirse con respecto al de la Steel Legends, pues claro está que esa recomendación se movería hacia la Tomahawk. ¿Cuánto debería cambiar ese precio como para mover la decisión? Diría que si esta compañía te genera dudas, con que igual el costo de la Steel Legends sería apropiado dar ese cambio. Si no te importa la compañía, por lo menos unos 10 dólares extra se debería reducir a aquella Tomahawk, mientras que modelos como Bruce Elite y Tough tendrían que tener una diferencia de más de 15 dólares como para que esa decisión empiece a ser acorde. En conclusión, las ventajas detrás del tiempo de salida de este modelo y el tener en cuenta cada alternativa del mercado para dar un lanzamiento de una placa acorde como para ser seleccionada sobre su competencia, le dieron el camino perfecto a estas Steel Legends para ser una de las mejores placas calidad-precio que tenemos en la actualidad. Y es que simplemente dio mejoras sutiles sobre cada modelo con el cual iba a competir, como para llegar a destacarse notoriamente ante una Bruce Elite o Tough, pero también darle frente a la placa más completa en su segmento como lo de Tomahawk. Y aún por encima de ello, hasta su costo dio un apoyo al estar por debajo de esa misma competencia. Y todo eso, por lo menos hoy en día, hacen que mi recomendación en este segmento de placas se centre por completo en esta Steel Legends. Es simplemente el mejor modelo que se tiene acá. Parte desde la misma base en un URM de la Tomahawk, siendo a su vez el mejor URM para esas gamas de placas, tiene una mayor cantidad de conexiones en PC y Express 5.0, cuenta con el mejor code de audio entre todas estas alternativas y en el resto de los apartados se encuentra a la par de su competencia y sus mejoras, aparte de todo, se proveen desde un menor costo. No hay mucho que decir teniendo en cuenta esa base, el único escenario coherente para optar por otra alternativa es que se provea un mejor costo, inclusive ante el mismo precio aún preferiría ese modelo, ya si la marca te genera dudas, pues sí que Tomahawk sería el camino a tomar, pero mientras el resto de las opciones en PC 150 como Tough o Bruce Elite no en una diferencia de al menos 15 dólares por debajo, difícilmente te diría que optes por alguna de ellas. Steel Legends es a la final el resultado de un buen análisis de los modelos con los cuales iba a competir y esa ventaja que le dio su lanzamiento posterior al de su competencia, lo que dio como resultado simplemente ser la mejor placa en PC 150 en relación a la calidad-precio en la actualidad. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.